¿Cuál es el objetivo de una feria? ¿Ser un espacio de integración y convivencia? ¿Cierto? ¿Ofrecer diversión y entretenimiento además de ser un promotor de la cultura? También es cierto. ¿Estimular la economía local y detonar la atracción de inversiones? Definitivamente. Pero nuestra feria hace mucho más que esto. La Feria de León es generadora de sonrisas. Un espacio de sano entretenimiento. Es sin duda la feria más completa de México. Porque tenemos una oferta de entretenimiento para todos. Niños, jóvenes y adultos conviven en los distintos espacios y actividades que se ofrecen a lo largo de este maravilloso evento. Queremos ser una experiencia de vida para nuestros visitantes. Por eso buscamos la mejora continua en nuestros procesos. Tener una programación de espectáculos cada vez más atractiva para nuestros visitantes. Ofrecer espacios limpios y confortables. La finalidad es hacer que cada visitante se lleve un recuerdo para toda la vida. No, pues me pareció muy bien porque trae cosas nuevas como fuego, ilusión y magia. Es un espectáculo que a mí me gustó. Me ha parecido mucho lo que hemos venido viendo en la feria. Desde que fueron a recogernos allá. Lo que hemos visto en el zoológico. En las patinetas de hielo. Nos ha parecido muy bien todo lo que hemos visto. Nos han atendido muy bien. A mí me ha parecido muy bien todo el patinaje de hielo y el circo y la feria. Fue muy bonito el espectáculo y me gustó mucho. Me gustó más cuando salió la guitarra y se le caeron todo el fuego. Pues me parece una feria muy buena, muy completa. Que hay espectáculos para toda la familia, para los jóvenes, niños, para todos. Te la pasas muy bien. Como organización, somos una entidad socialmente responsable. Por eso generamos estrategias que impactan a diversos sectores que van desde niños de comunidades marginadas, alumnos de primarias locales y foráneas, hasta adultos mayores o internos del Cerezo de nuestra ciudad. Deseamos contagiarlos de la alegría de nuestra feria, de hacerlos partícipes de estas festividades y compartir con todos de las emociones y sensaciones que la Feria de León despierte en cada uno de sus visitantes. La Feria de León 2012 nos dio grandes satisfacciones, pero también nos dejó un gran compromiso para que el año siguiente podamos superar las expectativas que ya hemos generado. Por eso estamos trabajando muy duro para ofrecer en el 2013 una feria más ordenada, más espectacular, más divertida. Queremos que nos acompañen y compartan con nosotros una sonrisa, una emoción, una sensación. Aquí, en la Feria de León, la feria que lo tiene todo. La Feria de León, la feria que lo tiene todo.